muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo podemos resetear a nuestra xiaomi tv es decir volverla a dejar como el primer día una estupenda idea si por ejemplo nuestra televisión se ha vuelto lenta o simplemente porque la queremos vender intro y comenzamos restablecer nuestra televisión xiaomi a los ajustes de fábrica es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer será irnos al menú de inicio de android tv y al mismo llegaremos pulsando el círculo del mando a distancia lo pulsamos muy bien y aquí tenemos el menú de inicio de android tv ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a desplazar arriba concretamente hacia la esquina superior derecha y nos vamos a ir aquí a ajustes le vamos a dar ajustes y aquí vamos a bajar hacia abajo hacia las preferencias del dispositivo vamos a entrar aquí y ahora nos vamos a ir vamos a bajar otra vez hacia abajo y nos vamos a ir a la opción de restablecer datos de fábrica si le damos aquí a restablecer datos de fábrica nos va a indicar nos van a avisar que se van a borrar todos los datos de almacenamiento interno del dispositivo así como también las cuentas que hayamos establecidos las cuentas de google y también pues las aplicaciones los ajustes de aplicaciones etcétera es decir la televisión va a quedar como el primer día se va a borrar todo simplemente le daríamos aquí ya a restablecer y ya automáticamente uy aún no aún nos va a decir que quieres borrar toda tu información personal y las aplicaciones descargadas esta aplicación nos van a avisar otra vez que no se puede deshacer le vamos a dar otra vez aquí a borrar todo y ya así automáticamente nuestra televisión ya se empezaría a resetear es decir se va a reiniciar y se va a a poner como el primer día ya vería que volver a configurarla si necesitas que ayuda para configurar tu televisión por primera vez no te pierdas pues el vídeo que te dejaremos en la descripción donde explicamos cómo llegar a cabo la configuración inicial de tu xiaomi tv y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao chao